El privilegio de que va a tener una pensión, la mejora, hay un 75% de la población que no tiene ninguna cobertura, pero para el 25% que sí tiene, sí es una buena noticia. Tengo mis dudas sobre la sostenibilidad financiera de esto. En este momento creo que se puede cubrir el aumento, pero no estoy muy seguro si va a ser factible de aquí a unos 4 o 5 años. Pero lo veo bien. La participación de las ESP que no tenemos y que siempre vamos a ir, digamos, sin una... Sí, lo que pasa es que hay varios temas. Yo pienso que, por ejemplo, asumamos un escenario en que las AFP se han eliminado, que sería, creo yo, lo más consistente en términos del diseño de una reforma, pero en la señal que manda para afuera del país, por ejemplo, si estamos queriendo atraer inversión extranjera y estamos cerrando las AFP, yo creo que no es una muy buena señal. Entonces yo creo que quizás ese tipo de consideraciones pesó a la hora de decidir la reforma. En cuanto a la seguridad, que hayan puesto los cuerpos militares, también va a ayudar a la economía, porque, digamos, las empresas o los jueces ya no van a pagar inserciones. Para mí el principal logro económico del gobierno este año ha sido justamente el tema de la seguridad. Porque no solo es el tema de que los homicidios han caído a casi cero, sino también empiezan a caer las extorsiones y se empieza a generar un clima más propicio para la reactivación económica. Entonces yo creo que eso es beneficioso. Lo de los cercos de seguridad, yo creo que para mí este tema de la violencia es como un cáncer. Entonces primero hay que sacar el tumor, que es lo que se hizo, digamos, en los primeros meses, marzo, abril, mayo, se metieron a los pandilleros a prisión. Pero luego, así como en el cáncer, se saca el tumor y luego viene la quimioterapia y la radioterapia para terminar de extirpar ahí las últimas células que hay. Entonces estos cercos de extracción equivalen para mí a la radioterapia y la quimioterapia. O sea, se sacaron a la buena parte de los pandilleros, pero siempre van a quedar. Y probablemente de aquí a seis meses, un año, hay que hacer cercos para extracción en otros lugares o en el mismo Zoyapán o... Doctor Carlos, ¿cómo ve usted el tema de su reconocimiento de esta misma cantidad con las medidas implementadas por el gobierno? Bueno, la economía no está muy bien por el tema de la crisis global, pero además según el último reporte de Cepal, estamos este año a la cola del crecimiento en la región. Vamos a crecer 2.6, 2.6% según Cepal. De ahí viene Nicaragua, que es la segunda economía con menor crecimiento, 3.8. Y ahí todas las demás, Honduras, Guatemala, de 4 para arriba. Ya no digamos Dominicana y Panamá. Y para el siguiente año es la misma historia. O sea, que estamos otra vez a la cola del crecimiento, que es en lo que hemos estado en los últimos 25 años. Ahí sí hay que trabajar más. Y eso desde luego afecta a la política fiscal, porque una economía que no crece, la recaudación es débil. ¿Con respecto a la recompra de la deuda, cuál es su opinión? Yo creo que ha sido muy exitosa. Hay un ahorro, sobre todo en la primera parte, y con un poquito más de la segunda, un ahorro de 280 millones de dólares o más, que creo que para un país como El Salvador es bastante dinero. Yo creo que fue positiva. Y además ha mejorado la percepción de los mercados. El territorio país de El Salvador llegó a casi 35% en julio. Y después de la primera recompra, empezó a bajar y ahorita anda como el 18%. Todavía es alto, pero es mucho más bajo, la mitad de lo que teníamos en julio. En la entrevista de Tranta Frente, usted mencionaba que el tema de pensiones es uno de los tres mejores logros que ha tenido El Salvador en este momento. ¿Cuál es el tema de la seguridad? El primero es el tema de la seguridad. Y el segundo es la gestión fiscal, gestión de deuda pública y administración, fiscalización tributaria. Así sería para mí el segundo. Y el tercero, la conversación. En cuanto a la implementación del Bitcoin como medida de curso legal, ¿Cómo podemos ver las perspectivas para el próximo año? Bueno, yo ahí sí creo que ese sí ha sido un experimento fallido. No me atrevería a decir fracasado, pero con riesgo de fracasar del todo. Pero hasta el momento definitivamente no ha funcionado. Y no creo que se vaya a recuperar significativamente el próximo año. Yo creo que va a seguir bastante, digamos, golpeado por los últimos sucesos. Si esta plataforma Binance, que es la plataforma más grande del mundo de criptomonedas, llegar a quebrar, eso sería un golpe que yo creo que ya no se recupera el Bitcoin en eso. Entonces, no auguro un muy buen año para el 2023, para las criptomonedas. ¿Dónde nos da otro punto que podríamos destacar en cuanto a la política fiscal implementada en este año? Bueno, yo subrayaría esos dos que ya señalé. El aumento de la carga tributaria. El año pasado, por primera vez, El Salvador tuvo una carga tributaria de más de 20% del PIB. Y yo creo que este año se va a repetir. Y por primera vez, El Salvador el año pasado fue el primer país en América Latina en términos de recaudación. Y yo creo que hay buenas probabilidades de que vuelva a ser el primer lugar este año. Yo creo que eso es muy positivo.